¡Suscríbete! ¡Tremil! 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 ¡A3 mil likes! ¡Subo la puja a 5.000! Venga! A ver si conseguimos muchísimos likes para ver que os gusta de verdad Y pues, hacer una serie con estos personajitos y nada. Dicho esto, vamos a jugar ¿Tenéis ganas de jugar o qué? Pichar lo que ha de Bueno, ¿empezamos o no? venga empieza a romper guayzander va venga toma alaa que te ha tocado que te ha tocado armadura de oro armadura gitana que haces se la ha bugeao se la ha bugeo mira se ha quedado tu loca venga ir rompiendo alaa pero bueno que me ha dado una vaca yo voy avanzando que es esto marco del frutal delfín yo para que quiero esto oh oh el pozo de la buena suerte que es eso lol me he morio que gitano el mago suuuu la de gitano chaval oh y eso que es eso que ha salido que es eso pero esto que es tío joder que pasa a cada uno aquí pero a mi solo me salen cofres se me ha quemado todo el oro a mi a mi se me ha quemado el oro no puede ser tío no puede ser que ha sido eso no un ala que es worth se me ha caido el fuego se me ha quemado ca 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 ooooh y encima voy a morir ahora por tirando no 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 yo me caigo yo me caigo en la lava hola 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 vale gracias ladyboss gracias jajaja 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 hola mira donde estoy chau eso que estoy buj jajajaja un placer jajaja jajaja ¡Que está vivo! Nada, ya está, ya me muero, no pasa nada, venga, hasta luego Mira, mira, mira... ¡Oh! ¡Os quiero! ¡Se salvo! ¡Se salvará y que no fueran! No, eso... ¡Oh, no! Iba a acabar con tu sufrimiento, pero venga, va Espera, espera... ¿Y este bloque? ¡No! ¡No! ¡Te salvo! ¡Vago, vago! Que no, que ya me he salvado yo solo, tranquilo, que soy puto, venga, va Venga, va ¿Cómo te has salvado? Poniendo un bloque ¿Cómo vas a salir de ahí? Poniendo un bloque con la cal, mira ¿Qué pasa? ¡Ada, ada, ada, ada! ¡Ada, va! Entre que lo rompe y tal, vago Sí, sí, vosotros, vosotros tirad pa'lante ¿Qué haces? ¿Qué haces, Vans? ¡Te le ha tocado una lucky potion! ¿Y qué hace la lucky potion? Pues tiene de todo, tiene... Fuerza de todo ¡Qué maldad! Luego nos lo petamos al final, no pasa nada Mirad al mago, por favor Oye, ¿tú vas a salir de ahí al día? Ok No, yo no sé, ¿te ayudo? ¡No me peguéis, no me peguéis! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! A ver tu cubito, a ver tu cubito, mago ¡Oh! ¡Oh! Que sea la infinita... ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Nada! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Lol! 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 ¿Qué ha pasado? Tío, siempre me tocan cosas así, ¿o qué? ¡Hay un pollo! ¡Mira flechas! ¡Ojo! ¡Buena! ¡Bueno! Como a mago le toqué el arco... ¡Oh! 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 ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Oh! Tío, pero como sois tan suertudos, yo no tengo nada... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Yo le veo con mi palo... ¡Espera! ¡No! ¡No me peguéis! ¡Ah! ¡Yo no tengo nada para pegar! ¡Pero! 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 ¡Vamos a veras algo! ¡Que lo tires para allá! ¿Qué haces? ¡No! ¿Por qué me tiras a loco? ¿Por qué? Es que... ¿No véis que no se puede jugar con Bob? ¡Ay! ¡Me voy! ¡Yo me voy! ¡Me voy! ¡Pero no te metas! ¡Mira! Bob se está ahogando... ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para! ¡Para! ¡Que Bob hace parkour eh! ¡No lo sé! Pero yo lo encierro aquí... ¡Que te lo digo en serio! ¿Qué hace parkour? ¿En serio hace parkour? ¡Que sí que sube! ¡Me gaba! ¡Encerrado! ¡Ah! ¡Mira Mr. Rainbow! ¡Toma! ¡Que omé! ¡Ev&citas! ¡Qué bonitas! ¡Muy bien! ¡No vale para nada! Ex está en plan... ¡Muy bien! Que habéis abriado el siguiente... ¡Porque lo estoy en aquí esperando! ¡Oh! ¡Hala chavalletrara la tía! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosreangan! ¡Los gatitosra los encantados! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! ¡Los gatitosra! No, que me pasará Y mi puerta que Un problema yo no puedo salir por aquí Mira, yo te lo arreglo Mira, a la vez Yo uso la puerta de Witte Thunder Pero si yo te he abierto aquí A ver, todas mis puertas Venga, va, siguiente look Venga, rompo, chavales Voy a romper yo el mío Una caja de música y discos Me encanta Espera, voy a ponerla por aquí Arma de cartón Me lo pido Ya está, música Yo también quiero Que quieres, que quieres El reto, el reto este Voy a abrir, voy a abrir Una pa' cada uno Una estrella del infrabundo ¿Para qué quiero esto, tío? Calla, calla, calla Libros inservibles, sí Yo te ladronjo Que estás en el cielo santificado Hola, ¿qué tal? Adiós Mira, mira, lo de Exo me lo cojo Que no tengo ni espada Exo, te he gitano ¿Lol? Oh, una esponja Una esponja Ya puedo lavarme Toma, sí ¿Qué te ha tocado, Exo? ¿Qué tienes ahí? Nada, nada, nada Oye, por cierto Vamos a hacer spawn point Porque si morimos aquí Vamos a abrir ¿Qué haces? Lo cogen Oh, la de la gitano Vaya gitano Te tocó basura Ah, no, tío Venga Claro que sí Claro que sí Venga Que no veo, que no veo Que llevo una calabaza en la cabeza Sí, pues corre Mira, va por Nacho Mira, va por Nacho Me voy Me voy Que te salió A mí me acaban de salir unos pantalones Yo, pero Eh, quítamelo Quítamelo Guau, me han salido pajas Correr Y me mata Bob, tío Me han tocado Que viene Bob Que viene Bob Me mató Me ha matado el otro bicho Tío, tío Estas son máquinas de matar Déjenme Déjenme En paz No ¿Qué dices? Lucky checksplate Venga, vámonos Me llevo esto Me estoy chetando Me estoy chetando Sí, bueno A mí ¿Por qué tocan tantos bobs? Me han tocado los bobs seguidos Espera Es que no, es que no me dejan los malditos bichos Que siga, no Me dan mierda, ¿verdad? Pobre ladybos Espera, espera Mago, mago, mago Ya verás, ya verás El bicho no me deja pasar ¡Socorro! Pero ayudad a ladybos Que la están matando No me dijan Espera Por otro lado Ven por otro lado Sí, porque esta peña No, pero Esto es increíble Mago, mago, mago Espera, tengo Ya sé Ya sé por dónde ir Mira, por aquí Oye, cargarosa Este es mi bebé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te mata? ¿Hola? Ya estoy aquí ¿Hola? Ya, hombre, la chupada La verdad es que hebre ¡Pártelo! ¿Habéis puesto Lucky? Oh, un cofre A ver, voy a abrir Ladybos, te dejaste uno de atrás ¡Oh, caballos! Yo quiero un burro Ladybos, que te dejaste uno de aquí atrás Ven Ay, es verdad Que le toca el pelo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué vienen a por mí las arañas? ¿Qué vienen a por mí? Dios, pero ¿qué está pasando aquí? Que no veo nada Está manejo del tío del mono Pero ¿cómo es algo de aquí? ¡Socorro! Para, para, para Ahora se te quita Dios, pero Te van a matar las arañas Ya está, ya está, ya está Y porque hay un caballo verde ¿Por qué no? ¿Por qué no? Huele mal ¿Ya? ¡Oh! ¡Oh! Dejan en el otro lado Caballos esqueléticos ¿Hola? Pega, animo Ya paga, animo Espera, que voy para allá A ver si llego Joder, que las arañas están Me están dando por saco Es que esto no es serio, tío Es que no es serio Oh, un Blaze Hola Exo, gracias Venga, hasta luego ¡Esto, pilla! ¡Pilla! 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 ¿Quién ha muerto? ¿Qué ha sido eso? ¡Pábalo! ¡Oh, doble, chaval! ¡Qué dices! ¡Me han envenenado! ¡Eh! ¿Me han envenenado? ¡Oh, my God! No, no me lo creo ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa? El Blaze Vamos a matar al Blaze ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ole, ole! ¡No, hostia, me ha salido, tío! ¡Mago! ¡Voy, voy, oh, voy! ¡Yo rompo, tío! ¡No soy muy lento! ¡No tengo nada! ¡Es que son muy lentos, eh! ¡Es que me siguen... Hola, pero si no lo que me has chetado está ¿Que te reviento? Venga, va, voy a romper Que necesito cosas Toma, madura de hierro, tío Esto me va a dar culo ¡Oh, Lucky! ¡Oh! ¡Ay, qué mono! ¿Y este mini slime? Que no vale para nada ¡Toma! ¡Lol! ¡Mátalo un Bob! ¡Venga, venga, claro que sí! ¡Venga, gracias, Bob! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Pues cuidado con Bob que no va a reventar la cabeza! ¡Pues cuidado con Bob! ¡Pues cuidado con Bob! ¡Mierda! ¡Yo acabo a chuparla! ¡En serio! ¡En serio! ¡He tirado un palo cuando podía hacer una espada de diamantes! ¡Tío, que se me ha abierto un boquete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que no sabes! ¡Arojadiza! ¡No! 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 ¡Y se me abre un boquete! ¡Ahí se me vuelve! ¡Esto que es, tío! ¡Se me ha abierto un boquete! ¡En serio! ¡Lo ha pasado lo mismo que a mí! ¡Pobre mago! ¡Eh! ¡Exo, te has dejado la dronja por aquí! Venga, hasta luego ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha tocado! ¡Oh! ¡Me ha tocado aire! ¡Oh! ¡Me ha tocado aire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡A mí me ha tocado cosas útiles! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡En vez de alegrarte por mí, tío! ¡No! ¡Lucky Block! ¡Ya te... ya te blae! ¡Hola! ¡¿A quién ha caído ya?! ¡A mí no! ¡Mierda! ¡Vale! Ah, pero hay que hacer parkour No, ah, vale, Dios, me cagado Hombre, si quieres, lo puedes hacer Ay, Dios mío, ay, Dios mío, tengo miedo No, 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 ¿qué cojo? ¿Qué suerte el mago? ¿Me ha tocado un templo dentro de otro templo? ¿Qué? A mí también me tocó Eh, pero no me abráis Que estoy aquí con mis cositas ¿Qué haces? Que no mire, que no mire Que no mire, que no me mire No Es la mía Bien, más bajas Eh, ¿qué dices? ¿Qué habéis hecho? Me habéis roto un lucky de estos Tengo miedo No, no me ha pasado nada Vaya basura de cosas que te están viendo No le tocó nada, eh Rompela, Dios A mí, pajas Me han tomado pajas ¿Quién quiere? Pajas, eso es ¿Alguien quiere pajas? No me toca nada, tío Me toca ahí una mesa de mon... Oh, ¿qué coño? Bloques de mierda Bloques de cartón, qué bien Esto que es Oye, le va a ser útil eso Oye, ¿y yo rompo, eh? Yo también Tú rompe, tú rompe Eh, nooo No, tío, porque me cago en... Me cago en el... Tío A mí es que se me abrió el suelo Ya, 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 ya Abrió, te regalo mis desechos Oh, chanclas Oh, pantalones Oh, aire Well, there's your problem Pero, tío, es que... Vamos, que no te han dado nada Ni las gracias Oh, oh No me ha tocado nada, no me ha tocado nada Oro, oro Del que cago el... No, creo que a mago le haría todo lo que creo que... No, no me ha tocado nada, Nacho Chut, 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 chut Se ha acabado y no tengo nada Ya está, yo ya estoy aquí Oh, oh, bien No me lo puedo creer, espada de diamante Que no tenía ni espada, no tenía nada Venga, veo Pero que yo estoy... Ay, yo soy... Mira, el imán no tiene ni armadura Venga, vale, le damos a ver Nada, tío, soy más pobre que... Atentos a mago, atentos a mago Eh, porque yo no tengo mesa encantam... No, esto no es Pero, ¿por qué? Yo soy negro y no tengo aquí mesa encantamientos, ¿o qué? Hola Hola Perfecto Yo soy negro, dice Hola Venga, va Hola Espera, esperame un momento Que estoy preparándome aquí Esa es... Que me estoy ya preparando las cosas ¿Por qué viene? Mira, mira, mira Porque es la clave Oh, qué bonito Viene a por mí Venga, cuando queráis, gente Vale, ya Una, dos y tres Ya Ya, 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 ya ¿Cómo, cómo, 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 qué espada tenías, chaval ¿En serio? A ver, tiene la espada Y ahora queremos verla, queremos verla Ah, tenía fuerza, es que tiene fuerza ¿Qué, pero qué fuerza tiene? Pero que mata de una Que mata de una, tío ¿Qué haces, seto? Pero what the fuck